¿Todo bien? No, no lo escucho. ¿Todo bien? Sigo sin escuchar. ¿Todo bien? Abre esas palmas amigos. No tan rápido, no tan desacelerado. No tan rápido, no tan desacelerado. No tan rápido, no tan rápido. No tan rápido. No tan rápido, no tan rápido. Y cuánto... Y estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue Y estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Y estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla Y estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla que divide todo lo que amé Y estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero con amor A ver, Tijuana 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 Tijuana